Buenas gente, acá estoy Tobar Zeta con Lauta y un nuevo video chicos como lootear en West Boulder no, yo sé que nadie lo ha pedido en el canal pero yo quiero señalar que mucha gente me ha pedido consejos de loot, donde aparece loot que mejor consejo que decirles donde aparece loot y como lootear en ese lugar entonces aquí tenemos West Boulder el lugar más looteable de este juego en sentido de armas raras lo que he sacado he sacado Imitats G36, snipers he sacado Vintores, he sacado granadas, he sacado Backpacks, Military Rocks, aquí como que aparece un poco de todo, entonces hoy vamos a aprender como lootear, en que partes hay que lootear como lootear, como evadir zombies y todo esto entonces, bueno en mi caso yo ando un machete nada más chicos, no ando meds, no ando nada pero yo les aconsejaría que lleven unos cuantos meds y una buena melee, una melee con la que ustedes se familiaricen entonces lo que vamos a hacer bueno, yo normalmente no mato zombies yo lo que hago es corro y entonces busco un hueco donde entrar busco un hueco donde entrar y no pierdo tiempo voy a meter por acá me voy a meter por acá entonces lo que vamos a hacer es repasar ciertos lugares donde aparecen Item Box tal vez no aparezcan en este video porque no tengo no tengo idea de si hay loot ah, mierda Item Boxes Everywhere si, no tengo idea de donde hay pero les voy a decir donde aparecen siempre Item Boxes aunque no estén en este servidor pero en algún servidor van a ver entonces, primero vamos por aquí por lo menos en la ruta vamos por aquí vamos por la derecha ¿cómo creen que te haces una vector? subimos estas cajas y aquí hay un kuchi siempre hay un kuchi, una M4 cogemos el kuchi, seguimos no me mataron, Dandy yo sé, yo sé, es una porquería vamos a poner aquí opciones vamos a poner un poco más volumen porque no escucho un carajo uy, uy, uy todavía no me matan a ver voy a subir el volumen al juego un momento chicos acá estamos entonces lo que vamos a hacer es bajar bueno, aquí zombies aquí, aunque no queramos tenemos que pelearnos con los zombies ven aquí zombie ah ok bueno, aquí luego de venirnos por ese lado que les dije que nos vamos por esta casita cuidado, aquí siempre hay zombies normalmente hay que estar alerta porque en Westboulder siempre hay zombies con el volumen, ¿verdad chicos? no vayan a andar en mute no, hay una gemlight no, soy maestro ¿no te matan? no, todavía no crucé todo, Boulder City estoy cruzando todo y todavía no me matan pasé por una barrera de zombies y tampoco me voy a tocar oh, shit bueno, salimos de aquí y no hagan eso de tirar las flores eso es muy tonto segundo bueno, tercero corremos por aquí uy, un casco bueno, el casco no me interesa la verdad bueno, aquí es donde donde está siempre la primera item box aquí aquí, aquí lo estoy apuntando esta parte de acá siempre hay un item box chicos así que les conviene aprenderse el primer lugar aquí esta es la primera item box entonces venimos de allá a la derecha cruzamos, damos la vuelta entramos a esta casa tratamos de que lo hayan zombies y aquí justo aquí justo aquí hay un item box siempre y listo ok, vamos por acá nos devolvemos nos devolvemos la otra que está tratando de suicidarse en Wallz ya se suicidó ok tercer lugar bueno cuarto lugar perdón acá no aparecen item box aquí donde estoy en esta parte aparecen flashlights bueno normalmente aparecen custom guerrillas pero hoy aparece un flashlight y aquí arriba es donde está ah, un item box justo veo un item box ahí arriba está ¿lo ven? vamos a ir por él vamos a ir por él entonces ahí está ahí está el cuarto el quinto lugar es la torre arriba y abajo aparece un item box no siempre arriba pueden que aparezca arriba o pueden que aparezca abajo así que vamos a ir arriba pero veo que arriba hay zombies entonces hay que tener cuidado chicos vamos y katana vamos a subir por acá uff la que le echa a los zombies le echa la volvente a ver subimos por acá uff ahí está la item box aquí está una p90 bueno igual es random el item box puede tener cualquier item a mí me dio una p90 pero en fin pueden aparecer muchas cosas y nos vamos de aquí vamos a ir con el video bueno ven que sí sí funciona entonces ya tenemos dos lugares con item box aquellas cajas que les di que están por ahí y la torre arriba o abajo aquí abajo también puede que aparezcan ahorita no aparecieron abajo pero ahí donde estoy puntando ¡ay me caí! entonces nos vamos vamos a seguir y nos vamos por aquí el siguiente lugar bueno si nos encontramos más item box mejor pero el siguiente lugar también tiene normalmente item box no no este no mentira este no aquí aquí parecen armas sueltas vamos por aquí normalmente por acá por aquí se va a encontrar una normalmente por aquí ¡ay! me quedé sin sprint no bueno me quedé sin sprint eso es malo ¡ay! y me infectan malos consejos malos consejos nunca me infecté ok entonces para recuperar esta mira me voy a poner en las cajas pero bueno aquí normalmente donde acabo de pasar en este hangar hay armas sueltas como M4 entonces me dice esa es una pistola pero no sé a los que les gusta lootear ¡oh miren! acaba de aparecer un item box en las cajas aquí ¿qué les dije? ¿qué les dije? carajo ¿qué les dije? ¿qué les dije? yo ¿por qué les mentiría yo? si yo quiero a mis suscriptores ahí está ¡uh! dice que mucho peso a ver si es un sniper van a haber problemas aquí una y mitad una y mitad ¿qué les dije muchachos? ¿qué les dije? bueno me van a querer matar pero voy a tener que dejar la P90 aquí así que ¡oh no! la vamos a gastar la vamos a gastar vamos a gastar no 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 me matan me matan me matan la van a estar mi video de cómo lutear me matan no 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 estoy a punto de morirme loco no 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 va a pasar no va a pasar no va a pasar gente yo sí soy macho Pichopelo Eras Sobreviví, soy macho Bueno gente Lamentablemente me queda un 15% No, me queda, tengo un 15% De infección y los pies de vida Que eso es como un 5% de vida, así que si me tiro A la locura Probablemente no sobreviva Entonces, voy a intentarlo, voy a intentarlo Pero tengo una y mitad, así que no se enojen conmigo si lo pierdo Pero antes, bueno Ya saben, esos dos lugares importantes donde siempre Bueno, no siempre, pero donde aparecen Item boxes son las cajas de acá Y este, arriba de esta Torre o en la parte de abajo, donde estoy Justamente apuntando, por ahí, por ahí también aparecen cosas Loot militar De estas casitas, esta otra Casita, arriba, en las partes De arriba, en el hangar Loot militar, cuando hablo de loot militar hablo de M4, hablo de M16, hablo de Armas sueltas que se pueden encontrar Pistolas, chalecos, military rock Me he encontrado military rocks, entonces Es muy buen lugar Westworlder para lootear, si quieren armas raras Inclusive snipers, o sea, estas item boxes No solamente militares y P90s, o sea, lo que tienen Uy, apareció una lata de jamón Aquí, uh, tal vez me cure Oh, 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 me curó Ahora sí puedo correr, chicos, sigue el video Bueno, eh, entonces Luz militar, o sea, y armas raras Me refiero a que pueden aparecer snipers, pueden aparecer Este, armas muy, muy raras En el juego, la de militar no es cualquiera el que la tiene O no es cualquier arma la que aparece No es cualquier arma, la de militar es muy buena arma Entonces, chicos, el último lugar para lootear Este, me va a costar, pero yo creo que Creo que lo podemos hacer, ya que tengo para correr Uff, vamos a irnos por aquí Entonces, el hangar este También aparece luz militar, ahhh Corre, 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 corre El último lugar es aquí atrás, amigos El último lugar para encontrar un item box Es justo, justo por aquí, a ver A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, justo donde estoy apuntando Tengo que irme rápido porque me persiguen los zombies Aquí Ahí Ahí es donde aparecen armas Item boxes también Entonces, bueno, dejo Uy, este zombie, este zombie Y quieren un buen lugar donde desconectarse Yo siempre me desconecto aquí arriba, ya les digo dónde O inclusive para guardar sprint Y cuando lo siguen muchos zombies Es muy buen lugar para desconectarse Se suben por aquí arriba, se suben por aquí Espérate, espérate Se suben por aquí Saltan aquí Y saltan aquí Espérate, espérate, espérate Entonces, chicos Ese es el video de cómo lo tiene Westboulder Esos tres lugares de item boxes Los demás, este, bueno Es cuestión de ustedes de investigar un poquito Para ver si quieren encontrarse algo No sé, puede que aparezca por ahí atrás Una M16 o algo, no sé Si ustedes quieren investigar Y tienen tiempo y tienen Messi Comida y todo eso Pues investiguen Pero si quieren hacer un recorrido rápido Creo que llevamos como cinco minutos de video Entonces es un recorrido rápido En mi opinión Entonces ya saben Empezamos allá Subimos por aquí Subimos por acá Looteamos esto que está aquí abajo Nos vamos a las cajas Donde aparece un item box Damos la vuelta por aquí la torre En la parte de abajo aparece un item box En la parte de arriba Saltamos, vamos por el hangar Nos devolvemos a las cajas Y recuperamos sprint Y en el último lugar que es allá atrás Donde también aparece un item box Bueno chicos, lo dejo con esto 21% de infección Así que les conviene traer vacunas No sé, uno nunca sabe Cuando uno viene preparado Tiene que venir preparado Así que Los pies de vida también Entonces tienen que llevar curas Aparentemente Yo no soy tan No soy tan bueno Yo no les voy a decir que soy el mejor Pero No es necesario Pero si quieren llevar curas Llevenas Es bueno Es bueno llevar curas Así que chicos Un video Un video informativo Del canal De parte de todos Este Gracias por Como siempre Por los comentarios El apoyo Un like Este Un comentario Si quieren más videos De cómo lutear Y hasta luego amigos Hasta la próxima Chao Adiós Adiós Adiós